Música Desde Anica a Punta Arenas, a la orilla del ancho mar Realizamos las parenas de cargar y descargar Embarcamos las riquezas que nuestra tierra nos dará Y luchamos por un mundo donde exista la igualdad Los portuarios muy unidos en su afán Todos juntos van luchando hasta triunfar Los portuarios muy unidos en su afán Somos hijos de esta tierra y jugamos hermandad Ser unidos es nuestro lema y es nuestra la libertad Una estrella de cinco manos el fondo negro nos guiará Y el lobo es la sangre de los que se fueron ya Los portuarios muy unidos en su afán Todos juntos van luchando hasta triunfar Los portuarios muy unidos en su afán ¡Los portuarios muy unidos en su afán! ¡Los portuarios! Os portuarios muy unidos en su afán Gracias por ver el video.